¡Uuuuh! Ya sabéis que hay salseo Se va a liar ¿Qué os parece? Se la ha cargado Si toca a Adri, ya alguien me da un besito ¿Qué? ¿Sí? No me lo puedo creer Vale, despacio Vale, para que os ubicéis Adrián es el rojo Si alguien no lo ha escuchado Si sale rojo Es decir, el nombre de Adrián Y alguien le da un beso a Wittemann Dale ¡Wittemann! 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 ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! ¡Ha tocado! ¡No, no, no! ¡Ha tocado! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡La ruleta! ¡La ruleta! ¡Dónde está! ¿Me das otra oportunidad? ¡Ugh! A ver, espera, espera Solo si Yang quiere Si Yang, ¿me das otra oportunidad? ¡Quieres! ¡Imposible! ¡Hala! El 1% siempre gana Yang Debe estar todo el mundo para que salga Wittemann Acaba de decir que le da otra oportunidad Se puede liar El 1% gana Yang ¡Wittemann! 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 ¿Lo conseguirá el Wittemann? ¡Hostia! ¡Esta iba con calidad, eh! ¡Wittemann! 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 ¡No conseguí! ¡Hay beso! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡A la tercera mano vecina! ¡Yo, yo tengo buena mano! ¡Sí! ¡Giro yo, giro yo! ¡Vale! ¡Ahora sí que sí! ¡La última! ¡Si no toca! ¡Voy a por otra ciudad! ¿A dónde mirabas, Yena? ¿Qué está pasando? Si le toca a Adri ¡Da un beso! Yang, le da un beso ¡Vale, va! Tírate de la ruleta ¡Ojo! ¡Adiuva muy mal! ¡Adiuva fuerte! ¡Fuera que vaya! ¡El grupo, el grupo! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Fuera, no lo para ahí! ¡Mira, tira fuerte! ¡Esta es la última! ¡Manos arriba! ¡Esta es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Sois los mejores! ¡Sois una familia para mí! ¡¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, lo tengo! Vamos a hacerlo así. No vamos a tirar más veces porque ya empieza a ser injusto. Va a tirar... ¡Yang! ¡Yang va a tirar la ruleta! Y si toca, va a ser únicamente responsabilidad suya. Ok, que tocho si toca. No, pero... ¡Yang es fuerte! Le puedo dar flojito para que me toque ahí. ¿Cómo se nota que a Yang quiere? ¡Yang, mira como quieras! Y hazlo todo como quieras. Tú mandas, literalmente. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¡Abre, abre, abre! ¡Es neutra! ¡Es neutra! ¡No me lo puedo mirar! ¡Se queda en medio! ¡Se queda en medio! ¡Es que se queda en medio! ¡Mirad! Se ha movido, pero se ha notado. Se ha quedado en plan, ahí, ¿sabes? En lo negro. ¡Hostia, bro! Eso de verdad hay que repetirlo, bro. Es como si cae una moneda en medio. Vale, vale, le ha dado fuerte. Hemos tirado como veinte veces. ¡Archi te ha tocado! ¡Archi te das un beso con Yang! Venga, 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 venga. Vamos a empezar ya, en serio. Vale, ¿qué os parece si nos ponemos cuatro contra cuatro? Sí, pero ¿dónde está Yang Cutillas? ¿Yang? Yang Cutillas. Ponte en medio. Ay, está aquí, Yang Cutillas. Te la he robado, bro. Es que... Y sin preguntar. Es que me desmayaba, bro. Vale, echar, donar para comprarme una gorra, de verdad. Yo te compro una, jopa. Yang Cutillas. Con mi cara, con mi cara. Like por el Coyote. Grande César, con esos seis pavitos, con el Zumo. Bienvenidos para el Jopa. A ver.